Lo prometido, vamos a revisar una de las observaciones de los informes de Contraloría del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Y antes de empezar con esta nueva entrega, que es la cuarta entrega que hacemos de este especial, quiero dejar sentado este 22 de junio, que por segunda ocasión y por segunda semana consecutiva, hemos tocado la puerta del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y todavía no tenemos respuesta del jefe de bomberos. Bien, ¿qué dice Contraloría con respecto a supuesto personal técnico ofertado diferente al que ejecutó una obra? Vamos a respirar profundo como siempre para adentrarnos al chismecito administrativo. Ahora sí, el 15 de julio de 2016 se suscribe el contrato Construcción de Simuladores de Escenarios de Emergencia para la Academia de Bomberos Gabriel Gómez, entre el primer jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Martín Cucalón, y vamos a ver la lámina 1, porque esta vez entramos a Contraloría y a compras públicas. Ok, este contrato es de 1,2 millones de dólares y se suscribe, vamos a ver con la página 2, a ustedes ahí tienen el contrato, es visible, es público, se suscribe con el señor, el ingeniero Roberto Omar Vallejo Román. Estos datos no los da el informe de Contraloría, esto lo hemos obtenido gracias a que la información es pública en compras públicas y está subido todo el archivo. ¿Qué pasa con esto? En el formulario de oferta del contratista, en su número 1, él indica que va a haber personal técnico propuesto para el proyecto que presentó, un residente de obra, un especialista de diseño y redes de instalaciones, de acuerdo a lo señalado en los plegos. A continuación, vamos a ver la lámina 3. Esto es lo que presenta. Esto es lo que presenta que se supone que va a tener. Son sueldos por 12 meses y por, bueno, 365 días para el arquitecto supuestamente, un ingeniero civil y un arquitecto. Se supone que es personal técnico adecuado para una obra de este tipo. Pero, ¿qué pasa con eso? Pongamos la página, la lámina 4, por favor, producción. Bien, pasa esto. En los informes de proceso realizados por el fiscalizador y presentados por el administrador del contrato como parte de las planillas de avance, ¿qué halló Contraloría? Actividades realizadas, ahí ustedes tienen el punto 8, por fiscalización. Señaló que el personal técnico es una persona, una sola, y que corresponde al contratista como residente de obra, contrario a lo mencionado. O sea, ahí se estaban llevando, a ver, presuntamente, ya para no especular, dos sueldos de arquitecto y jefe de obra por un año. Ya, pero lo que encontraron es al contratista. Como ustedes lo pueden ver allí, esto lo señala Contraloría, contrario a lo mencionado en el libro de obra que señala al contratista como supervisor de obra, el profesional ofertado como residente de obra y al fiscalizador contratado como residente de fiscalización. Además, en las planillas del IES, atención con esto, presentadas en las planillas de avance de obra, no se menciona a los dos profesionales que fueron ofertados inicialmente. Es decir, personal fantasma, pero vamos a ver, porque hay más en este contrato maravilloso. No, hay más de otro contrato dentro del mismo informe a propósito de personal fantasma, como hemos titulado esta entrega. El 20 de noviembre de 2017 se suscribe el contrato construcción del cuartel de bomberos a ubicarse en el campus Politécnico La Prosperina. Vamos a la lámina 5. Ahí ustedes tienen el material de compras públicas. Es un contrato menor de 463 mil dólares, nada más medio milloncito de dólares, tranquilo. Se supone que estos contratos incluyen personal, incluyen absolutamente todo. ¿Qué pasa con esto de aquí? En el formulario de oferta del contratista, les adelanto, en su número 1, el personal técnico propuesto para el proyecto que se presentó, residente de obra, ingeniero eléctrico, ingeniero sanitario. De acuerdo a los señalados, a los pliegos de a continuación, vamos a poner la lámina 6. Esto es lo que se supone que debía haber en esa obra. Un arquitecto, un ingeniero eléctrico, un ingeniero sanitario. Por un periodo de 150 días, que eso más o menos es alrededor de seis meses, ¿no? Bien, seis meses de sueldo de tres personas técnicas, supuestamente. ¿Pero qué pasó con esto? Vámonos a la lámina 7, por favor. Producción, qué útiles están hoy. En los informes de fiscalización realizados por el fiscalizador y presentados al administrador del contrato como parte de las planillas de avance de obra, se señala que el personal técnico, nuevamente, del contratista, fue conformado por un superintendente de obras, un residente de obras, además, en las planillas del IES, presentadas por las planillas de avance de obra, no se menciona, nuevamente, a los tres profesionales que fueron ofertados inicialmente. Lo descrito no fue observado por los servidores públicos, esto es muy importante, del periodo comprendido entre enero de 2016 y el 20 de agosto de 2018 y el 26 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2021, respectivamente, en calidad de administradores de contrato, es decir, las personas que se supone que debían corroborar que esto se haya hecho de esa manera, lo que ocasionó que la ejecución de la obra sea realizada por personas distintas al personal propuesto en la oferta, sin que se pueda verificar la experiencia necesaria para la ejecución de la obra. ¿Y qué concluye? Vámonos a la página 8 para ver las conclusiones que dice Contraloría General del Estado con respecto a esto. Ustedes tienen allí la lámina y, bueno, entre otras cosas, estos dos contratos han ocasionado que la ejecución de las obras fueran realizadas por personal distinto al que constaron en la primera oferta, sin la documentación de soporte, como es el currículum vitae, el cual acredita su capacidad técnica, su experiencia, igual o superior a las exigidas en las especificaciones técnicas, lo que además modifica las condiciones iniciales con las que el contrastista fue adjudicado. Hasta allí el reporte de hoy. Señor Martín Cucalón, antes de cerrar la nota hoy, yo insisto, lo estoy invitando ya por cuatro programas seguidos. Venga a la defensa, siéntese aquí en una sillita como han venido muchos funcionarios públicos y díganos, díganos, porque no cuesta nada hablar, señor Cucalón, digo, ¿no? Es importante que usted dé la cara sobre estos informes de Contraloría y usted sabe que el otro informe está mucho más fuerte, señor Cucalón, así que le estamos dando la oportunidad de que venga a sentarse a conversar con nosotros.